Bueno, buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy en este evento y en el resto de esta semana académica que lleva por nombre Antirracismos, Sentipensares, Representaciones y Resistencias Feministas, organizada por la Escuela de Estudios de Género en conjunto con la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba y la Universidad de Antioquia. Tenemos actividades toda la semana pensando el racismo y el antirracismo desde una perspectiva feminista a través de diferentes registros investigativos, audiovisuales y experienciales. En la tarde de hoy vamos a tener a las 4 pm el evento central de esta semana escuchando a la profesora Moya Bailey en relación con su trabajo sobre lo que hemos traducido como negra misoginia, sobre la misoginia específica hacia las mujeres negras en el contexto estadounidense. Queremos poder unirnos a preguntas y reflexiones actuales en torno a los enlaces entre racismo estructural y sexismo y su pertinencia para entender nuestro contexto local con estos temas que están afortunadamente en este momento en pauta, entre otras cosas, por las elecciones presidenciales. Para esta mañana tendremos una conversación muy interesante entre Mara Viveros Vigoya, profesora de la Escuela de Estudios de Género, y las académicas Ochi Curiel, Flavia Ríos y Mónica Moreno Figueroa, en torno al reciente libro de Mara que tiene por título El oxímoron de las clases medias negras, movilidad social e interseccionalidad en Colombia, el cual es uno de los resultados de una investigación que la profesora Mara Viveros viene haciendo hace más de 10 años, y esta publicación en particular hace parte de una línea editorial del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales Calas. Habrá interpretación en lengua de señas colombiana de este evento y también del evento de la tarde para las personas que pueden acceder más fácilmente a este evento. A continuación, para empezar, escucharemos unas palabras de la directora de la Escuela de Estudios de Género, la profesora Tania Pérez Bustos. Buenos días. Buenos días a todas, a todos. Agradecerle a Franklin por la presentación, a quienes nos acompañan en este encuentro esta mañana. Agradecerle también a Cristian, que está apoyándonos con la interpretación de señas. Es para nosotros un gusto poder tener este espacio de presentación del libro de Mara, que conversa con lo que estamos buscando poner sobre la discusión y la reflexión en esta semana. Y, por supuesto, a Mónica, a Flavia y a Ochi, que nos acompañan con sus reflexiones siempre, siempre muy rúcidas. Lo dejo cortico. Sigo atenta a estas conversaciones que vamos a tener. Muchas gracias, Franklin. Y Tania, muchas gracias. Bueno, para comenzar, vamos a presentar al grupo, al grupo maravilloso que nos acompaña esta mañana. Tenemos a Ochi Curiel. Ochi Curiel Pichardo es uno de los mayores referentes del feminismo de colonial antirracista, Navia Ayala, cofundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, doctora en Antropología Social y con maestría en la misma disciplina de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad Javeriana en Bogotá. Ella también es música. Ha sido invitada como conferencista y docente en varios continentes. Sus intereses investigativos y políticos son en torno a eliminar la matriz de poder, de raza, clase, sexo, sexualidad. Tiene varias publicaciones en las que se destaca en su libro Un golpe de Estado, la sentencia 168-2013, Continuidades y discontinuidades del racismo en República Dominicana, así también Feminismos decoloniales y transformación social, y La nación heterosexual, análisis del discurso jurídico y régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. Tenemos también con nosotros y nosotras a Flavia Ríos, que es socióloga y actualmente es profesora de la Universidad Federal Fluminense, es investigadora de Afro-Sebraf, y coautora de los libros Leila González, publicado en 2010, organizadora de dos libros con el título Negros en las ciudades brasileñas y por un feminismo afro-latinoamericano. Y a Mónica Moreno Figueroa, también la tenemos en el grupo de comentaristas, es una mujer negra, mestiza, mexicana, profesora, investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Su investigación se centra en la experiencia interseccional de la raza y el racismo en México y América Latina, mestizaje y el antirracismo, teoría feminista y la belleza. Desde el 2010, codirige el colectivo para la eliminación del racismo, COOPERA, organización dedicada a hacer del racismo en México un asunto público. En marzo de 2022, se publicó un libro editado por ella y Peter Wade, Contra el racismo, organizándonos para el cambio social en América Latina. Y por supuesto, nuestra invitada principal, la profesora Mara Viveros. Mara es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, adscrita actualmente a la Escuela de Estudios de Género, de la que ha sido directora en el año 2010, 2012 y en el 2016 y 2018. Ella es doctora en Antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido profesora invitada en el marco de la cátedra Simón Bolívar, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en la UAN Xochimilco, en la Universidad Nacional de Córdoba. También fue presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA en el año 2019 y 2020. Sus áreas de interés actuales son las clases medias negras en Colombia, las ideologías prácticas y culturas de antirracismo en América Latina, los estudios sobre hombres y masculinidades desde una perspectiva feminista. Es editora del libro Black Feminism, teoría crítica, violencia y racismo, conversaciones entre Angela Davis y Gina Den, y autora del libro Los Colores de la Masculinidad, que está en francés, en portugués, y esperemos prontamente en español. Y comenzamos entonces nuestra conversación con una presentación de Mara en relación con el contenido de su libro. Entonces, Mara, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Franklin, por estas presentaciones. También muchas gracias a Tania por haber acogido en el marco de esta semana la presentación del libro. Yo quiero iniciar esta presentación invocando la presencia de Papá Marino y de Mamá Verde, como ausencias siempre presentes en mis caminos. Toda mi gratitud para ella y para él, por todo lo que me dieron y compartieron conmigo de sus sueños, deseos, expectativas y logros. Quiero agradecer también a cada una de las personas que en Bogotá, Cartagena y Doi San Andrés, me confiaron con generosidad y calidez parte de sus vidas para los efectos de esta investigación. Uno de ellos ya no está con nosotros, pero me siento una honrada legataria de su testimonio de una época importante en la conformación de estas clases medias en Colombia. Quiero agradecer a Ochi Curiel, a Mónica Moreno Figueroa y a Flavia Ríos por haber aceptado ser mis comentaristas, sabiendo la importancia que tienen para mí sus voces sentipensantes de mujeres negras y académicas feministas admiradas. Quise además que fuera Franklin Hill quien moderara, entre comillas, esta conversación, reconociendo su lugar. Él decía el compañero de esta investigación desde sus inicios, primero como estudiante de maestría de antropología y posteriormente como co-investigador y cómplice, amigo de muchas de las aventuras intelectuales y viajeras que signaron este trabajo. Gracias finalmente a las tantas personas que no puedo nombrar porque son muchas, pero ustedes saben cuánto han acompañado y potenciado lo que quería saber, descubrir y entender sobre las clases medias a través de la escritura de este libro. Nunca he pensado sola, siempre he pensado en conversación con otras y otros. Gracias. El concepto de clases medias era prácticamente desconocido hasta hace poco. Las primeras referencias al surgimiento de una clase media negra se hicieron a propósito de los cambios que trajo en Estados Unidos a principios de la década de los años 60 del siglo XX, el movimiento por el acceso pleno a los derechos civiles y a la igualdad para los African American. También se empleó para dar cuenta de uno de los aspectos más visibles de la sociedad posterior a la apartheid en Sudáfrica. Y a medida que la población de graduados universitarios, hombres y mujeres, ha crecido en América Latina, se ha empezado a nombrar este grupo demográfico como clase media negra. No obstante, la evidencia empírica ha mostrado que la definición de clase media sigue suponiendo implícitamente que esta es masculina y blanca, por omisión. Igualmente, se ha documentado que en América Latina las posibilidades de movilidad social, a partir de una de las posiciones laborales vinculadas a las clases medias, han sido menores para las poblaciones y personas racializadas como negras e indígenas, igualmente para las mujeres. Y esta evidencia ha determinado que no se hayan hecho muchos estudios sobre el tema, de modo tal que su relativa ausencia ha terminado por ratificar el carácter masculino y blanco de esta categoría. En el caso colombiano, eran prácticamente inexistentes hasta finales de los años 1990, los trabajos que tomaban como objeto explícito de reflexión el proceso de movilidad social de la población negra urbana. El tema había sido tocado indirectamente en trabajos que desde finales de esa década habían investigado sobre población negra urbana. Pero el vacío existente en Colombia sobre las clases medias negras propiamente dichas se empezó a llenar con un programa de investigación que emprendimos en 2008 con equipos de la Universidad Nacional y de la Universidad del Valle para describir y comprender los procesos de movilidad social de personas y familias afrocolombianas. Vale la pena señalar que en ese entonces buscar abordar la existencia de unas clases medias negras no solo era difícil, sino un aparente contrasentido, un oxímoron, que es el título que dio al libro, porque la gente negra era y sigue siendo imaginada como inevitablemente pobre y de clase baja, entre comillas. Este libro examina entonces la configuración de las clases medias negras colombianas desde finales de los años 30 del siglo XX y lo hace de una manera particular. A partir del relato de las experiencias de vida de miembros de tres generaciones de familias originarias de la región del Pacífico y del Caribe que se identifican como parte de esta clase medias. Hacerlo de esta manera nos permitió comprender que la movilidad social siempre es un proceso colectivo, pese a los relatos canónicos del ascenso social como logros individuales, basados en la tenacidad y el mérito propios, y que se dan en contextos históricos y en espacios geográficos particulares que abren o cierran espacios para esta movilidad social, máxime teniendo en cuenta que por razones históricas la geografía colombiana ha estado desde sus inicios fuertemente racializada. Otra de las particularidades de esta indagación es que se hizo desde una perspectiva interseccional que asume que no se puede entender el funcionamiento de las relaciones de poder desde un solo marco explicativo, ya sea de clase, de género o de raza, y que para hacerlo se deben considerar las mutuas afectaciones existentes entre esos distintos ejes de desigualdad social. Es importante entender además que estudiar las clases medias es analizar no una posición neutra en términos de clase, sino una configuración de clase que está ligada al poder y a los privilegios, aunque esto sea menos evidente que cuando se estudian las clases subalternas o las clases privilegiadas. Este ejercicio, en su totalidad, pretende contribuir a la construcción de un relato de la nación que incluya en él la multiplicidad de formas en las que la gente negra colombiana ha respondido a las crisis provocadas por la persistencia de las desigualdades sociales y del racismo y del sexismo que han caracterizado históricamente a nuestra América Latina. Este libro invita igualmente a repensar el significado del multiculturalismo hoy, su vínculo con la noción de democracia, con el neoliberalismo y con la crisis actual de las democracias representativas, el reciente paro nacional vivido en Colombia, la coyuntura electoral en la que estamos actualmente plantea nuevas preguntas sobre el papel que pueden jugar las clases medias negras en ella. Lo que esas circunstancias nos muestran es que sigue existiendo poco espacio para ser a la vez una persona negra y un miembro de la clase media, lo cual ratifica no solo la dificultad, sino el aparente contrasentido, el oxímoron que representa la existencia y la experiencia de las clases medias negras, la subalternidad de la gente negra en la sociedad colombiana es vista como una fatalidad, como un destino que no se puede cambiar y que cuando se pretende transformar se vive como una pretensión ilegítima, particularmente cuando se pretende nacer en donde se toman las decisiones políticas del país. Así lo muestra la coyuntura actual. Las clases medias negras colombianas han buscado escapar al destino social que les imponía la desdicha genealógica de su origen en un orden socioracial pigmento-gráfico. Parafraseando a Michelle de Sertó, esta nos sitúa, y yo me incluyo en ese nosotros, nos guste o no, en una historia que no nos es posible ni elegir, ni realmente legitimar, pero tampoco separarnos de ella. Uno de los grandes retos que enfrenta el país actualmente es reconocer la existencia de esas formas de dominación entrelazadas que constituyen la experiencia de la mayoría de su población. De ello, han mostrado conciencia las nuevas generaciones afrocolombianas al adoptar con creatividad y con tesón formas de actuación políticas que vinculan estas luchas diversas. Estas nuevas prácticas nos estimulan a seguir indagando sobre el significado de los proyectos de democracia social y racial que hoy se muestran en crisis y de la responsabilidad que pueden asumir las clases medias negras frente a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Vamos a continuar entonces nuestra conversación. La vamos a hacer a través de tres preguntas. que nuestras invitadas van a ir contestando. La primera pregunta también está incluida, Mara. Cada una para esta primera pregunta tiene cinco minutos que iremos ir tratando de cumplir para poder ocupar el tiempo de manera adecuada. En el orden, vamos a ir cambiando el orden. yo les voy dando llamándolas para que contesten a estas preguntas. La primera pregunta es ¿desde dónde nos acercamos a este libro? Y quisiéramos escuchar a Mónica para empezar con esta pregunta. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, me sorprendiste, Franklin. Muy bien. Voy a poner cinco minutos. Pues, bueno, pues, como dijo Franklin, soy mexicana, negra, mestiza, y desde ese lugar, creo, bueno, comparto la experiencia con Mara de ser, este, de venir de esta como complicada herencia familiar, digamos, y también de una clase media, educada, migrante, y ahora, pues, viviendo en el Reino Unido. Yo me acerqué primero a estudiar el racismo por casualidad, digamos, porque, o porque ya no pude no verlo, ¿no? Ya no pude dejar de mirar esta situación en mi vida, en la, en el mundo social que estudiaba, y, y yo comencé desde una búsqueda más bien de género, y tuve que desviarme a, bueno, desviarme, o sea, como ampliar esta mirada, y, y yo quise evitar hablar de clase, o sea, yo llegué a, a estos temas de género y de raza, queriendo no hablar de clase, porque yo veía, venía de un contexto mexicano en lo que todo lo explicaba la clase, ¿no? Y todo era un estudio de clase, y era la clase la manera en que se iba a entender la desigualdad. Y, este, pero pues también, me di cuenta y como bien lo demuestra el libro de Mara, que es imposible, o sea, que por un lado, aunque es insuficiente hablar de la clase, por otro lado, no se puede dejar de lado, ¿no? Porque empobrece el análisis, empobrece la comprensión de cómo funciona la opresión. Entonces, me acerco a este libro desde esta experiencia de haber, este, como, dando, de haberme dado cuenta de esta relevancia, ¿no? De esta importancia. También me acerco desde haber escrito un capítulo con Mara para este libro del que habló Frank y que acaba de salir, donde hablamos sobre la interseccionalidad y el antirracismo. Fue una experiencia muy importante para mí desde donde puedo leer el trabajo de Mara con mucha, como, alegría, como la escucho, estoy leyendo y te escucho, Mara, hablando, ¿no? Es así como tu voz tan clara presente y veo reflejadas nuestras conversaciones en algunos casos y perspectivas de este proyecto y, y me da mucha emoción, no solo por lo que enriquece el trabajo de, de ese proyecto que compartimos, sino también y sobre todo porque logramos coincidir con tu increíble trayectoria y mirada de hace ya mucho tiempo desde donde has desarrollado e insistido en la vitalidad y urgencia de la interseccionalidad que es algo que cruza de una manera sensacional, este, bueno, no lo cruza, es como la columna vertebral, ¿no? Más bien de este libro. Me acerco, pues, muy impresionada y emocionada de leer y comentar este magnífico libro que creo que ofrece un modelo y una metodología muy atinada sobre el estudio de la clase social y además nos focaliza en las clases medias negras para demostrar la nitidez que nos ofrece una mirada interseccional y también toda la riqueza y complejidad que de alguna manera diríamos que hace justicia, ¿no? Este, permite dar detalles, resquicios, cosas que nos perderíamos si no tuviéramos esta mirada interseccional y que los capítulos pues van este, desenvolviéndonos con este maravilloso estilo que tiene Mara de escribir y de, de, de contarnos este, cómo requerimos, ¿no? Esta comprensión detallada, digamos, detallada del mundo, este, del mundo social para poder siquiera, pues, si no tenemos esa fotografía, esa imagen, ese, ese paisaje, pues no podemos intervenir, ¿no? Entonces, pues así, con estas, este, alegrías me acerco a este libro. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Escuchemos ahora respondiendo la pregunta a Flavia. ¿Cómo te acercas a este libro? Buenos días a todas, a todos, a todos. Es una alegría muy grande también, como Mónica dice, estar en este evento, en esta comunicación virtual con Mara Viveros, una gran oportunidad para hablar sobre asuntos muy importantes para nosotras. Y yo quiero también saludar mis compañeras, con Mónica, Ocho Curiel y también Frankie por este, este momento. Penso que estamos sobre, hablando sobre un asunto que tiene implicaciones políticas, económicas y sociales muy fuertes. Yo soy como dice Frankie, Flavia, y hablo desde Niterói, Río de Janeiro, es muy caliente porque, y pienso que esto implica este libro en mi experiencia personal como una mujer negra brasileña que ascendió a través de la educación y vivo esta experiencia como en el libro como alguien fuera de lugar en diferentes espacios. ¿Quién es tú? ¿Es profesora? ¿Es estudiante? ¿Es funcionaria? ¿Qué es tú? Siempre hay una cuestión sobre mi existencia profesional, sobre mi viviencia, esto, compartilho con muchas mujeres y hombres negros en Brasil y pienso que con el libro de Mara podemos perceber que es una experiencia transnacional latinoamericana y es muy interesante como me implico, como me veo, me vejo, en este lugar. Este libro tiene muchos elementos que me interesan también como la discusión teórica sobre raza y clase que corre toda América Latina como dice Mónica, el debate y la operacionalización del conceito de interseccionalidad porque hablamos mucho sobre interseccionalidad pero es muy complejo hacer una pesquisa, una investigación, una operacionalización de este conceito, de esta conceitualización en el mundo social y Mara está en este lugar muy interesante de investigación y de discusión teórica también. Y también como brasileña aquí en Brasil hay muchos estudios, algunos estudios sobre las clases medias negras y algunas reflexiones especialmente en el século XX es muy común la reflexión sobre la movilidad ascendente de los negros como si fuese a través de las actuaciones y cualidades impersonales, individuales y algunas áreas más específicamente como las desportes, las artes, especialmente la música que es una caracterización muy común también de los procesos de racializaciones en América Latina y en otras partes de la diáspora negra africana y pienso que este libro trae una reflexión una inflexión muy interesante en esta tradición de estudios sobre movilidad ascendente de los negros que es una reflexión sobre los procesos y otros mecanismos de movilidad de de posibilidad de ascensión social en contextos más contemporáneos y esta investigación también abre una posibilidad de interpretación de los valores y también de la complejidad de las desigualdades estructurales de racismo también estructural. Esta experiencia de la forma de la experiencia de las clases medias es una reflexión valiosa muy importante porque Mara se pregunta sobre las aspiraciones las clases medias las ideologías los valores y también una discusión material de posiciones de trajetórias esto es muy interesante porque podemos hacer una discusión propiamente teórica complexa y también podemos mirar una investigación sólida sensible y muy densa muy detallada gracias Mónica por esta experiencia de compartir esta producción tan rica y yo paro por aquí en este momento Franky muchas gracias 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 a ti Flavia te escuchamos respondiendo esta pregunta sobre de dónde te acercas a este libro bueno primero buenos días en este lado del mundo un saludo para todas las personas que están conectadas y al igual que mis compañeras estoy muy contenta porque a Flavia Mónica Franklin a Mara pues han sido también referentes fundamentales en esta construcción de pensamiento pero también del activismo y quería decir que lo primero que me que me acerca al libro es mi afecto y admiración por Mara yo creo que eso es lo más importante y quiero recordar que cuando yo llegué a este país ya hace ya 17 años fue de las primeras cómplices afrocolombianas que me abrió la puerta y el corazón como extranjera en este país en ella yo no vi nacionalismo como bien pude experimentar con otras personas afrocolombianas sino una hermana y una cómplice y por eso me complace mucho cuando ella se refiere a mí como mi hermana la extranjera a propósito del poema de Audrey Lord este libro por tanto para mí es una celebración por haberlo hecho esta hermana y esta cómplice de años y como mujer afrodescendiente activista pensadora profesora me siento orgullosa no solamente de este libro sino por toda la producción de Mara como una importante intelectual feminista negra pero también me acerco a este libro con curiosidad y expectativas pues Mara Viveros es pues ya sabemos una de las grandes intelectuales negras no solamente de Colombia sino más allá de estas fronteras a quien admiro por su profundidad de análisis superstición pero explicarse en investigar y hacer preguntas claves para complejizar el análisis de las relaciones sociales raciales de sexo de clase de geopolítica pero también esta curiosidad yo creo que tanto Flavia como Mónica lo han colocado trasciende esta práctica cuando se piensan las investigaciones sobre interseccionalidad que en general se basan en la raza y el género yo creo que volver a traer la clase como centro en los análisis es súper importante y de la forma digamos que Mara lo hace que luego ya en las otras preguntas voy a ampliar un poquito más pero también me acerco a este libro porque soy parte de esa clase media negra hoy o sea lo que he encontrado en él a partir de las narraciones con las personas que Mara dialogó es también de alguna manera algún espejo en mi propia experiencia es decir estas experiencias que están aquí en este libro la podemos extrapolar como bien decían mis compañeras a otros contextos a pesar digamos que el espacio etnográfico fue aquí en Colombia entonces yo me vi reflejada en esa experiencia donde la movilidad social pues ha sido parte de mi historia con respecto a mi madre a mi padre a mis abuelos a mis abuelos y que en ocasiones me han colocado en ciertos lugares y voy a poner esto entre comillas de privilegios frente a otras compañeras compañeres que están que son también afro por ejemplo en dominicana pero que no han tenido las mismas posibilidades que yo y esto si bien ha sido también esfuerzo propio y gracias a los esfuerzos de mi mamá y de mi papá que lograron meterme a la escuela a la universidad con mucho esfuerzo porque estoy hablando de dos maestros y maestras de escuelas públicas ¿no? que se relaciona mucho también con la narrativa que Mara expresa ahí pues obviamente esta movilidad social ha sido como han dicho ustedes también colectiva es decir yo no he podido llegar hasta aquí sin el esfuerzo de activistas de pensadoras que han abierto también esta posibilidad de cuestionar y luchar contra este racismo estructural entonces para mí esto esto ha tenido unas implicaciones ¿no? o sea el libro me hizo pensar muchas cosas una de ellas es que tanto he sido aceptada por esa movilidad social en ciertos ámbitos ¿no? blancomestizos inclusive negros digamos la aceptación que hoy con tantos años de activismo y de pensamiento o sea ¿qué relación podría haber? y es una pregunta que nos podemos tirar aquí con esta movilidad social en esa aceptación por parte de sectores blancos y blancomestizos pero también me he encontrado que por esa que Mara lo asume bastante bien en el libro y lo analiza cómo parecería que hay una una especie de autenticidad de ser negro o negra con la pobreza y muchas veces la pobreza extrema ¿no? entonces muchas veces por este lugar también he sido un poco rechazada ¿no? bueno esto sumado también a una mirada interseccional con el colorismo y eso pero yo creo que lo que Mara propone en este libro es precisamente cuestionar esta autenticidad de que ser negro es igual a ser pobre y por tanto ¿qué nos ha implicado a muchas de nosotros y a muchas de nosotros esta movilidad social? entonces me acerco desde ahí a este libro y luego bueno ya seguiremos comentando algunas otras cosas muchas gracias querida Ochi ahora la pregunta evidente para la doctora que parecería evidente ya respondida pues es la autora del libro pero Mara nos va a hablar un poco más de su relación con este libro bueno gracias Franklin también y sobre todo gracias a ustedes por por traer estoy muy emocionada realmente estoy más emocionada de lo que he pensado quiero decir que para mí este libro era una deuda personal era una deuda personal porque también me permitió como encontrarle sentido a este fuera de lugar a esta experiencia de ser fuera de lugar casi que desde la infancia en este país algo que me hizo sentir siempre como como extraña y extraña bueno por una parte por todo ese ordenamiento socioracial pero tal como lo señalaba ahora Ochi o también lo mencionaba en algún momento Mónica también porque no era tan fácil encarnar eso de ser una mujer negra a secas me parecía que eso era insuficiente y que era importante mostrar la multiplicidad de las experiencias de las personas negras pues que siempre se ven como una categoría homogénea entonces también esa es una de las motivaciones otra es que cuando empezamos a hacer la investigación yo me reconocía muchísimo en las anécdotas que me compartían las y los entrevistados y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que todas las personas me decían yo fui la primera persona en el barrio negra yo fui la primera persona en acceder a esta posición laboral destacada como persona negra entonces me conectaba mucho con esa experiencia de la excepcionalidad y me decía pero que que inmensa tontería con tantas excepciones juntas habríamos podido armar solidaridades a cosas muy importantes en muchos niveles políticos vitales entonces digamos también esta esta este libro responde a la necesidad de invitar justamente a salir de esa excepcionalidad y de ese relato canónico que imagina que la movilidad social es un asunto individual y lo desliga de las conquistas que han sido el fruto pues de muchas luchas pues que que se han librado en este país desde el momento en que las poblaciones negras llegan como esclavizadas entonces al mismo tiempo que soy consciente pues de de tener ciertos privilegios eh relacionales me doy cuenta que eso que llamo privilegios también efectivamente son el resumen de muchas luchas colectivas de las que me siento pues portadora orgullosa y que quiero que se multipliquen entonces también ese libro responde es una invitación por una parte como a asumir esa historia de distinta manera a romper con ese relato canónico de la movilidad social como un asunto de mérito propio a visibilizar todas las redes que han permitido que se den esas posibilidades y ampliarlas a multiplicarlas eso creo Frank que diría por ahora muchas gracias Mara un saludo a todas las personas que nos vienen acompañando que se han ido conectando estamos aquí en diálogo con unas excelentes invitadas en torno a varias preguntas hablando sobre el libro de Mara en la segunda pregunta que vamos a a compartir la van a contestar solamente las las comentaristas y tienen más tiempo para ello hasta ocho minutos y que queremos que en este bloque nos hablen ya más específicamente sobre las ideas las emociones y los sentimientos que el contenido de este libro les despierta entonces escuchamos a Ochi bueno la idea emoción sentimiento que me desperta el contenido son varias cuestiones que quisiera quisiera resaltar en primer lugar cosa que ya han dicho la relevancia e importancia de abordar el tema de la clase social en nuestros análisis no sencillamente como una descripción más o una sumatoria o un mantra sino el análisis pormenorizado de lo que significa la movilidad social y el tema de clase yo creo que ya sabemos que en los 80 en los 70 había una centralidad en la clase un determinismo económico no solamente en la academia sino también en los espacios políticos y podemos ver cómo a partir del 89 podemos ubicar varios acontecimientos la caída del muro de Berlín etcétera hubo una centralidad más en otras cuestiones que son muy importantes como la etnicidad del género la raza la sexualidad la ciudadanía y parecería que la clase ya no tenía como mucho sentido en términos de análisis sin embargo el capitalismo pues no ha desaparecido al contrario se ha fortalecido y además no ha desaparecido tampoco la relación capital trabajo entonces yo creo que con este trabajo Mara llama la atención sobre la centralidad de la clase para abordar de manera profunda y además contextualizada lo que es la propuesta de la interseccionalidad digamos que ella aborda lo otro es que ya también lo dije es desmontar el imaginario de que ser negro o negra es automáticamente ser pobre a pesar de que la gran mayoría racializada no solamente en Colombia digamos sino en otros países pues están en las más bajas jerarquías no entonces asumiendo que las clases sociales son relaciones sociales y posiciones articuladas obviamente a lo que Mara nos viene a traer en este libro en relación a raza a geopolítica a bueno a todo lo que ya sabemos no yo voy a comentar algunas cuestiones de la segunda parte perdón la primera parte del libro que tiene dos capítulos que el capítulo cuatro que son los sectores medios de la población afrocolombiana y el capítulo tres ascenso social blanquidad y blanqueamiento en Colombia porque precisamente es parte del contexto que Mara nos da para poder entender las clases medias en Colombia y las clases medias negras particularmente y hay varios elementos que yo creo súper importantes Mara por ejemplo ubica en lo que ella llama la república liberal en los años treinta cincuenta ¿no? ¿cuál era la situación de la gente negra y también gente negra hombres y mujeres con el tema de la industrialización por ejemplo hay varios elementos de la industrialización y la modernización ¿no? donde la idea de progreso nacional implicó además un declive agrícola y empezamos a ver procesos migratorios ¿no? fundamentalmente las grandes ciudades como Bogotá Cali Medellín de una de una población afro que viene fundamentalmente del Chocó del norte del Cauca y del Caribe ¿no? entonces yo creo que esto es muy importante porque vemos como ciertos acontecimientos digamos nacionales van provocando también el hecho de que mucha gente negra haya migrado pero además en este contexto hay un cambio en términos de de cómo se veía el tema del mestizaje ¿no? y aquí el mestizaje ya no se veía como esa nación homogénea o la ideología racista sino o como atraso como fue en algún momento y eso no solamente fue en Colombia fue en toda América Latina sino que empezaron a valorarse manifestaciones artísticas fundamentalmente populares y esto es muy interesante porque esto de lo popular viene a engarzar con unos periodos posteriores donde la gente negra se veía más bien como parte de la clase popular es decir la cuestión negra no era fundamental en el posicionamiento de la mayoría de estas personas ¿no? y esto como bien yo creo que hemos experimentado la mayoría aquí el acceso a la educación de personas negras pues obviamente se articula a estos procesos migratorios que donde obviamente pues salen una serie de profesionales sobre todo hombres que son médicos abogados periodistas y las mujeres están ligadas fundamentalmente a lo que fueron las escuelas normales es decir al tema de la educación ¿no? entonces aquí digamos en este periodo podemos ver esa relación entre modernización el acceso a la educación pero que tiene que ver con los procesos migratorios también luego ya en el 5075 en el periodo que en Colombia se llama la violencia ¿no? también hay un tipo de migración pero una migración que está ligada fundamentalmente a procesos de represión y aquí mucha de la gente negra que migró se articuló a partidos de izquierda a proyectos culturales etcétera y también son de alguna manera un antecedente de lo que fue después en términos de organización social de la gente negra ¿no? pero todavía en este momento no había una reivindicación de lo negro o lo mulato yo creo que también eso es interesante porque esto viene y se articula el periodo siguiente que Mara analiza que es el 75-85 donde mucha de esta gente negra se empieza a articular con los sindicatos y además muy particularmente al magisterio y esto me recordó todo el debate que en América Latina en Brasil fue bastante fuerte sobre este modelo de más clase es más clase que raza ¿no? o sea como se veían fundamentalmente en una una idea de un sujeto más de actor popular o de sector popular y no necesariamente estaba el tema de la identidad negra ¿no? a pesar de que algunos y algunas sí se reivindicaban en ese sentido pero digamos no era un movimiento grande y luego ya en el 85 y en el 2000 viene el tema del multiculturalismo de Estado ¿no? que no me voy a detener porque no tengo mucho tiempo pero hay varios elementos que yo creo que Mara toca aquí y es la relación entre lo que lo que son las políticas desarrollistas ¿no? con esta nueva identidad política de primero comunidades negras que sale en la constitución del 91 esa diversificación digamos en el campo político a partir de la etnicidad pero recordemos además que esta es este es el momento de la entrada del neoliberalismo que ya lo hemos analizado ¿no? toda la relación entre multiculturalismo al mismo tiempo que entra en las políticas neoliberales donde hay un cambio entonces en la estructura de clases ¿no? y ahí entonces hay una serie de trabajadores y trabajadoras negras que son independientes que son profesionales que son técnicos calificados pero que hay unas condiciones precarias también ¿no? y la digamos este momento es que creemos y Mara lo muestra muy bien esta reivindicación de las diferencias étnicas ¿no? dentro de estas políticas multiculturales es el fuerte que empieza a marcar hasta el día de hoy diría yo lo que es el movimiento afro en este país pero podríamos verlo también en el movimiento indígena de muchos países de América Latina ¿no? y luego ya termina con el nuevo milenio que tiene que ver con lo que fue la conferencia mundial de contra el racismo ¿no? celebrada en Durban donde dice Mara que aquí hay una tal vez un punto de inflexión en términos de que aunque la etnicidad digamos sigue marcando hay una posición en términos de las luchas antirracistas yo eso me lo pongo un poco entre comillas podría ser de discusión porque yo sí creo que todavía por lo menos en Colombia se está marcando mucho se sigue marcando mucho la cuestión de la etnicidad entonces para concluir esta parte yo creo varias cuestiones primero ¿cómo el ascenso social estuvo ligado en los diferentes momentos que Mara presenta a procesos migratorios a las grandes ciudades ¿no? esas grandes ciudades vistas como el progreso ¿no? dentro de esta lógica de la modernización en un primer momento y que también ha estado ligada con procesos de represión que eso también lo podemos ver al día de hoy cuando al día de hoy desde conflicto armado hasta este momento donde estamos hoy ¿no? dos como el multiculturalismo liberal si bien permitió el autorreconocimiento étnico pues también digamos hizo olvidar las implicaciones y las características de un racismo estructural ¿no? y por eso hay una relación aquí sobre la meritocracia individual es decir la mayoría de la gente que Mara con quien Mara dialoga en la mayoría lo ven como un asunto individual ¿no? de meritocracia de esfuerzo propio etcétera entonces esto para mí me lleva a tres cosas importantes primero ¿cómo? y también se abre como pregunta ¿no? cómo hay un blanqueamiento de las clases medias negras en muchos sentidos que es actuar como blanco vestirse como blanco y aspirar a lo blanco ¿no? y eso sí me dio angustia ¿no? viendo nuestra propia experiencia pero yo creo que tu trabajo lo muestra por lo menos con las personas que hablaste dos lo que ya dijimos la gente clase media negra cómo se muestra más interesado en esta meritocracia individual ¿no? no así con una lucha colectiva contra el racismo y lo que está sufriendo digamos el resto del pueblo negro y por último que también lo hago en términos de pregunta ¿cómo la colonialidad del saber y del ser en las objetividades de la mayoría de la gente probablemente o casi siempre genera un desarraigo ¿no? de sus lugares de origen un blanqueamiento una negación de la negridad esto cambia y esto esto es lo más interesante que Mara Mara presenta y es la parte más esperanzadora en las generaciones más jóvenes donde hay una mayor conciencia del racismo donde hay una articulación mayor con el movimiento amplio negro pero que son preguntas que nos tienen que dejar o sea a mí particularmente me dejó mucho pensando ¿no? pero también me dio como cierta cierta tranquilidad porque a pesar de mi ascenso social yo siento que con mi ascenso social me llegó a ser mucho más radical en la lucha antirracista ¿no? como mujer afro de serpiente por tanto no quiero generalizar pero sí lo dejo como pregunta en términos de las tendencias que Mara presenta en el libro entonces lo dejo ahí Muchas gracias Ochi Flavia ¿qué ideas emociones despertó el libro en ti? Muchas gracias Ochi y Frankie también un de los aspectos más destacados del libro es para mí el alcance temporal porque Mara trabajó con familias relatos biográficos más de 50 relatos y logró dar cuenta de una larga temporalidad mostrando una amplia amplia discusión de la historia colombiana desde la perspectiva de la movilidad social ascendente de los negros como Ochi mostró la experiencia colombiana y también pienso que este libro tiene una contribución ampla para la discusión de clase no solamente como Ochi comentó por colocar la clase en discusión más un reto específico de la discusión sobre clase en estudios sobre razas y género en América Latina en este sentido Mara es interesante hablar sobre la parte del libro en que Mara hace una reflexión propiamente teórica conceitual categorial y también sobre la literatura específica que se que habló sobre clases en el mundo en Europa Estados Unidos y también en América Latina Mara hace un esfuerzo muy 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 grande en investigar las concepciones interpretaciones das clases medias a lo longo das investigaciones sociológicas y antropológicas en general das ciencias sociales esto es muy interesante porque cualquier estudiante que quiera conocer un poco más este debate sobre las clases medias y capitalismo esperanzas y positividad y negatividad sobre clases medias Mara tiene este libro una parte muy específica muy cuidadosa con esta reflexión sobre hierarquizaciones por clases e interpretaciones sociales es muy rica esta parte del libro y también una discusión propiamente empírica teórico empírica sobre cuáles dificultades o cuán difícil es tratar de las clases medias teniendo en vista su heterogeneidad teniendo en vista su complexidad social empírica Mara este libro fruto de una investigación compleja y con un programa de investigación un trabajo de más de una década con equipo muy grande con muchos diálogos como dice Mara entonces una cobertura regional muy interesante muy expresiva ainda que cercada en Colombia la discusión teórica es muy ampla muy abrangente y muy interesante en este libro Mara se explora algunas cuestiones y consensos y avaliaciones de los estudios sobre las clases medias que pienso ser importantes hablar un poquito es una investigación teórica sobre los planeamientos de las clases medias mostrando cómo han cambiado sus concepciones a lo largo del tiempo especialmente a lo largo del século XX desde la segunda posguerra pasando por la guerra fría y el desmatelamento de los regimes socialistas en todo el globo y especialmente este momento en que clase pierde su centralidad en investigaciones académicas y sociales a muchas reflexiones importantes sobre las vinculaciones de las clases medias con un discurso sobre la moderación como virtud de política por ejemplo o una discusión más fuerte sobre las negatividades de las clases medias en América Latina su experiencia su vinculación con las clases dominantes estas discusiones son muy caras a Mara así como Mara también tiene en su horizonte una reflexión sobre clases medias en América Latina específicamente a muchos ejemplos muchos casos y muchas referencias bibliográficas importantes de países latino americanos yo voy a hablar algunos aquí que pienso que son muy importantes como el caso de clase media argentina estudada por Adam Vizky y en que este trabajo habla sobre la identificación de clase como es clave para entender los valores y pienso que este tema Mara tiene este tema en tu investigación también seguido esta esta investigación que que piensa las clases medias y las otras investigaciones como de Esther del campo sobre Bolivia y la interrogación sobre la pertinencia de aplicar el conceito de clases medias a grupos indígenas en América Latina por ejemplo pienso que Mara se cerca de muchos estudos empíricos y también teóricos sobre las experiencias de grupos como negros o afrodescendientes y también indígenas en la región entonces el trabajo de Mara este libro es muy fuerte teóricamente y también con muchas discusiones bibliográficas contemporáneas muy recientes trabajos muy sofisticados y muy actuales un punto también que gustaría de hablar es sobre la posibilidad de diálogo entre este estudo de Mara con la experiencia brasileña de Mara muy atenta una lectora de las producciones brasileñas estudos sociológicos estudos antropológicos tiene su horizonte muchas investigaciones especialmente el trabajo de Ángela Figueiredo que es una pesquisadora especialista en clase media en Brasil una de las principales autoras a tratar de la clase media negra brasileña trajetórias y perfiles en el trabajo de Figueiredo como mostra Mara contiene temas como la trajetoria de la movilidad social y la identidad entre los miembros de clase media negra en Brasil y pienso que Mara se inspira mucho y hay un diálogo muy intenso muy importante entre su trabajo y también de esta pesquisadora brasileña y pienso que es interesante trazar esta comunicación entre Brasil y Colombia y el resto de América Latina sobre temas de transformaciones interpretativas que Mara y Ángela también ambas tienen en común como la identificación de quien es la clase media negra que es una cuestión conceitual empírica teórica muy importante saber cómo se apresenta como clase y como raza cómo se cambia estas categorías y también Mara tiene una cuestión adicional que es la distinción territorial y la cuestión de género que es muy importante en su trabajo y también reflexionar sobre las identidades negras y la movilidad social y sus valores es una cuestión importante investigar sobre la relación entre blanqueamiento como cultura nacional como cultura de asimilación en contraste con negritud como identidades valores y proyectos políticos que pienso que son unas reflexiones muy muy nuevas y muy importantes para reflexionar sobre clases medias negras en el século 21 especialmente estos puntos de convergencia son muy importantes porque mostran amplitud y profundidad de ambas investigaciones especialmente el trabajo de Mara que se amplió más y es más completo en lo que se dice respecto al enfoque interseccional en que estas dimensiones de género raza etnia regiones están en un horizonte analítico y propiamente empírico para 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 concluir pienso que el trabajo de Mara para frase Mara es una reflexión muy importante sobre desigualdades sociales pensando especialmente en este aspecto interseccional en forma multidimensional y no en termos aditivos como dice Mara y tantas otras teóricas feministas negras no se trata de somar clase género race etnicidad pero es un esforzo muy complexo de teoría social y de investigación empírica en que las desigualdades sociales son interseccionadas son producidas en forma muy multidimensional por otro lado la contextualización es muy importante para mirar la trayectoria de estas clases sociales y las percepciones propias de esta clase negra una cuestión que fica para nos al leer este libro tan importante un marco tan importante en los estudos sobre clases sobre razas y por que no decir sobre género también interseccionalidad y cómo pensar esta clase media negra en contraste con las clases medias brancas y cómo pensar horizontes alternativos y de transformaciones sociales a partir de estas experiencias con racializaciones y también con el impacto del capitalismo y estos procesos corrosivos para las identidades y para las experiencias de estas personas negras muchas gracias frankie contigo gracias flavia escuchamos entonces a mónica hablando de las ideas emociones sentimientos que despierta este libro en ella gracias bueno pues pues yo muy emocionada de quererles hablar de la tercera parte del libro que es la parte digamos donde vemos el análisis empírico a mí me me gusta mucho me gustó mucho haber leído esto y digo lo leí todo y quiero decir que lo leí en un día y fue increíble un viaje increíble y se puede hacer porque es una lectura buenísima pero bueno esta parte se las quiero contar un poquito detalle para que bueno no mucho detalle pero suficiente para que vean la riqueza que hay ahí y además de cómo es un modelo muy claro de un poco a lo que me refería al principio de cómo se hace en práctica la investigación interseccional o sea es un ejemplo muy claro de eso pero además de toda la riqueza y ganancia que sacamos esta tercera parte del libro tiene dos capítulos el primero de ellos es bueno y la parte la tercera parte en general es sobre movilidad ascendente identidad negra una experiencia interseccional el capítulo 6 se trata específicamente de tres relatos de movilidad social viendo a tres familias y cómo bueno en clave interseccional y cómo este navegan en este en a partir de tres generaciones durante el siglo 20 desde los años 30 hasta el hasta este momento presente la movilidad ascendente hay tres supuestos en los que se basa este este análisis uno es que la movilidad social es acumulativa es familiar y generacional otro que lo negro tiene fuertes conexiones históricas y queda y de sentido con la diáspora y el racismo que se viven de manera local regional y subjetiva y un tercer supuesto que bueno que integrar una perspectiva interseccional es ineludible como escribe Amara estas familias la familia Robles Palacios y Jones este van de alguna manera manejando una serie de estrategias que analiza Amara para darle cuerpo digamos o para darle este ahora sí que movilidad a la movilidad podríamos decir entonces una es bueno siempre hay migración o sea la migración es como parte esencial de estos procesos de movilidad y este la búsqueda de oportunidades de educación de trabajos y de alguna manera la capital Bogotá parece ser un centro ineludible también o sea todos pasan por Bogotá la capital y me imagino que eso se reproduce en muchos otros ciudades países latinoamericanos las capitales se vuelven estos lugares de este empujón empujón y bajón al mismo tiempo pero que son pasos o sea no todo el mundo se establece ahí pero son pasos importantes para todas otras estrategias son las redes de relaciones sociales que sí se pueden traducir en capital económico hay redes homogéneas redes heterogéneas pero el hecho de que ciertas personas puedan convivir en espacios ya sea educativos o laborales con clases gentes de clases distintas permite cierta movilidad apoya este proceso la educación formal es otra estrategia como medio de emancipación particular digo para toda la población pero juega un papel muy importante para la gente negra y otra estrategia es la del emprendimiento y decisiones económicas astutas las apuestas a que bueno hay que hacer ciertos sacrificios mover ciertas cosas que ayudan a este a esta movilidad luego Mara hace un análisis interseccional de estas familias y de estas cuatro estrategias y nos da aún más como un nivel mucho más a detalle de 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 cómo logran esta movilidad y esto se me hace muy interesante uno es la transmisión patriarcal de este sí la la transmisión patriarcal de los logros ¿no? y del la presencia del padre las familias que logran tener una presencia patriarcal de los padres permite ciertas cosas sobre todo no fracturar las condiciones materiales mantenerlas unidas el estatus social un estatus y una valoración un cierto respeto y no que que se alinea con las clases blanco mestizas y una transmisión generacional de valores y de de condiciones materiales vivir en provincia también ayudó a muchas también aquí entra la cuestión este regional y geográfica ayuda porque es más fácil acumular capital económico en las provincias también hace énfasis en cómo la movilidad social que se centra en mujeres cuando seguimos las líneas de las mujeres podemos ver que este cómo ellas logran subvertir mecanismos masculinos de dominación digamos al mismo tiempo que están este lidiando con jerarquías raciales muy fuertes entonces podemos ver en el caso de unas de estas familias cómo la línea de las mujeres logra hacer ciertas cosas y otras logran este no pero las empuja el tener que hacerlo sin tener la figura paterna como en otros casos también algo que me pareció muy lindo ver fue la importancia que le pone madre que rescata y bueno imagino que los datos también no te dejaron no hacerlo como los vínculos afectivos son esenciales o sea el ver el efecto emocional de la unidad familiar de los lazos afectivos que permiten que la gente se separe por tiempos prolongados pero no rompan sus conexiones el apoyo que puede haber afectivo entre padres e hijos entre abuelos e hijos entonces ese apoyo familiar y cercanías afectivas me parecieron muy interesantes entonces bueno ese capítulo está sensacional hay muchas más reflexiones pero como eso les da una idea de lo rico que está el siguiente es todavía aún más interesante porque habla de tres grupos específicos de mujeres y de profesiones y roles que han tomado que genera riqueza bueno el análisis de ese capítulo genera una riqueza analítica y de conocimiento que nos brinda este análisis interseccional la formación de la clase media negra argumenta Mara no es sólo para un beneficio personal sino también como una identidad negra colectiva y que esto las distancia a través de estos ejemplos vemos como esto se da de un modelo de ascenso social individual y capitalista entonces ve a tres grupos que son las maestras las etnoeducadoras y las microempresarias o emprendedoras y podemos ver cómo bueno el argumento ahí es que estos tres grupos han contribuido al crecimiento del bienestar material y simbólico de sus comunidades de origen no solamente o sea mejora su posición social pero también mejora la posición social de sus comunidades basándose en el fortalecimiento del tejido comunitario bueno las maestras este a través de un proceso de modernización ¿no? o sea se unen a este proceso de modernización que es la escuela y la educación las etnoeducadoras toman la educación propia de lo afro y afirman la identidad y las emprendedoras que se enfocan en proyectos económicos étnicos pues hacen algo muy interesante porque van a partir de proyectos económicos van armando una lucha contra cosas como ella escribió como el despojo corporal la racialización el individualismo la explotación laboral entonces vemos que hay unos usos estratégicos del proyecto capitalista neoliberal para subvertir y promover las luchas antirracistas a su interior escribe Mara y es es muy interesante muy provocador porque entonces nos cuestiona o sea desde este ejemplo de las mujeres negras nos cuestiona lo que asumimos que hacen las clases medias ¿no? que es verse a sí mismas casi ¿no? supuestamente ¿no? y esto esto es como no pues no es más amplio más complicado y me dio mucho gusto platicarles de esta parte que me emociona y que espero lean muchas gracias Mónica y para cerrar esta parte de la conversación vamos con la tercera pregunta que es ¿qué aprendizajes se lleva cada una con este libro y con qué lo ponen a conversar desde su propia trayectoria? entonces Flavia te escuchamos en primer lugar muchas gracias Frank que solamente para Colombia o América del Sur. Y también pienso que esta discusión que Mara trouxe es también una discusión que transcende las discusiones actuales sobre clases, sobre clases especialmente. Quiero hacer un breve comentario sobre unas discusiones muy razas, muy superficiales en Brasil sobre clases sociales, con un discurso muy, clases medias, con un discurso muy negativo y muy centrado en las personas brancas en Brasil. Es muy común actualmente. Los procesos actuales de ascenso de la derecha en Brasil colocó este debate sobre clases medias como un enemigo, como un problema social muy grande. Y pienso que la discusión de Mara es importante porque abre este leque sobre clases medias y la complexidad de hacer una reflexión teórica, fina, rebuscada sobre este sector o sobre este estrato social, especialmente con la discusión sobre raza, especialmente colocando esta discusión. Esto tiene un impacto muy grande para Brasil, por ejemplo, porque nos tenemos una población negra muy grande y las poblaciones negras de clases medias tienen crecido especialmente porque las transformaciones educacionales tienen promovido la emergencia de carreras profesionales con personas afrodescendientes, algo muy difícil, muy complicado en otros momentos históricos. Entonces, este trabajo tiene una contribución teórica y empírica muy, muy importante para nosotros, hablando desde Brasil. Y por fin y finalmente, pienso que este trabajo marca una combinación, como dice, de sensibilidad, de rigor académico y las esperanzas políticas también. Muchas gracias, Mónica, por nos brindar con esta obra magnífica. Gracias, Flavia. Ochi, te escuchamos. Bueno, yo creo que el primer aprendiz, bueno, son muchos aprendizajes, pero yo quiero fundamentalmente destacar algunos. Yo creo que el trabajo de Mara es un ejemplo de cómo podemos etnografiar la clase social, las clases sociales, particularmente en este caso la clase medias negras, pero además eso se articula a la complejidad, digamos, de un contexto, que no solamente es Colombia, sino regional, y la relación que todo esto tiene con los sistemas de poder. Yo creo que, bueno, mucha gente sabe mis críticas a la interseccionalidad como concepto, pero más allá del concepto mismo, yo creo que es un ejemplo de cómo realmente etnografiar la imbricación de las relaciones de poder, de clase, de raza, género, región, etcétera. Y yo creo que para las y los estudiantes que están en ese proceso, que les interesa tener también una perspectiva de este tipo, este es un libro que tiene que ser un referente. Lo otro es que yo creo que nos muestra la relación entre el ascenso social, lógicas de blanqueamiento y el compromiso antirracista. Es decir, no hay una relación automática ni natural en lo que significa ser clase media negra en un compromiso antirracista. Y yo creo que eso tiene que llamar la atención, por lo menos con la experiencia que Mara etnografió, sobre tal vez la primera pregunta que Mara lanzó al principio, cuál es el papel que tenemos las clases medias frente a este racismo estructural. Y más ahora viendo lo que está pasando en todos los lugares. Yo creo que el racismo se ha incrementado y ha mostrado su peor cara. Pero, por ejemplo, en esta coyuntura electoral, en la figura de Francia Márquez, que se ha desbordado. Sabíamos que existe, que existía, pero que yo creo que en la medida que se vaya acercando más el momento de las elecciones, va a ser mucho más complicado. Así que yo creo que esto también tiene que llamar concretamente, digamos, a cuál es el papel que podemos tener estas clases medias negras, y más allá de las clases medias negras. Lo otro es, y eso tiene que ver con lo que Mónica había planteado en la última parte del libro, y es el papel de las mujeres afrodescendientes en trascender esta lógica individualista de las clases medias que antes ya Mara había analizado sobre el compromiso con los colectivos. Es decir, eso es una pregunta que me queda. En el caso de las mujeres con las que Mara dialogó, efectivamente ha habido un compromiso mucho más colectivo, no solamente hacia sí mismas, en torno del efecto del ascenso social, sino también, como decía Mónica, con sus comunidades. Yo me pregunto si podemos etnografiar esto mucho más amplio, sin la condición de que fuimos marcadas como mujeres. Todo esto, entre comillas, porque no tengo tiempo para desarrollarlo, implica también un cuidado más allá de la lógica individualista, de la masculinidad, en este caso, negra. Y yo creo que eso es una pregunta muy importante y que nos da muchos sentimientos también para abrir otras investigaciones. Y lo otro, y lo último, es que me confirma lo que ya muchas venimos diciendo de hace muchos años, y es en relación a los límites de la política de la identidad para un proyecto de transformación social. O sea, si bien la identidad es súper importante, en este caso la identidad afro, la identidad negra, no es suficiente para un proyecto que transforme, digamos, las condiciones y los efectos, digamos, tanto del racismo estructural como toda la matriz de poder. Y yo creo que tenemos que zafarnos un poco de ese multiculturalismo liberal. Yo creo que el libro invita precisamente a cuestionar los impactos que ha tenido este multiculturalismo, que podrían ser algunos positivos en términos de reconocimiento, pero que a la vez ha despolitizado mucho lo que serían, digamos, propuestas mucho más radicales en torno a los efectos de esa matriz de opresión. Yo lo dejaría ahí. Gracias, Xochitl. Mónica. Sí. Pues es que hay muchas cosas, Mara, pero me quedo con este título, ¿no? Oximorón, o sea, estas contradicciones, ambivalencias, una incomodidad, una... O sea, me dio como alivio que estas mujeres, estos casos específicos, dan como una perspectiva más esperanzadora, pero al mismo tiempo creo que coincido con Ochi y también había anotado este tipo de preguntas. O sea, bueno, no todas las personas de clase media están contribuyendo a lo colectivo, son antirracistas, tienen... Y clase media negra, ¿no? Y en general, bueno, yo traigo una perspectiva que he también escuchado de otros lugares, una comprensión que me pone a temblar cuando pienso en la clase media, ¿no? O sea, que si pensamos en los roles de las clases medias en el sistema de clases, uno de nuestros roles es el de ayudar a que el sistema de clase funcione bien, que no tenga muchas resistencias, lo suavizamos. Hasta aún ahí, el ser maestras, el ser académicas, bueno, y todo un montón de roles que podemos decir. O sea, ayudamos a manejar y a negociar a la gente trabajadora y a otra gente de clase media en cualquier postura, posición, bueno, que tengamos, ¿no? En muchos de los roles que podemos ocupar. También gestionamos la satisfacción o la insatisfacción de las clases trabajadoras y medias, ¿no? Mantenemos los conflictos bajo control, ¿no? Como personas negras, además como otras minorías racializadas negativamente, nuestro rol también es como, y esto me parte el corazón, pero es ser prueba de que el sistema funciona, de que si nosotros hemos logrado entrar a la clase media, eso comprueba que el sistema es justo, ¿no? Que si alguien entonces no puede, es su culpa o porque no le echó ganas y no trabajó, tal, 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 tal. Y esto es obviamente un mecanismo más del sistema social, ¿no? Es una trampa. Es una trampa más del sistema social de clase. Entonces, y decimos, bueno, ¿qué pasaría si la clase media dice que no? ¿No? Que no vamos a hacer ese trabajo. Que vamos a apoyar desde otro lugar. Y creo que eso es, o solo vamos a hacer de otra manera. Y eso es lo que estas mujeres nos dan esperanza, ¿no? Nos indican una posibilidad, una... Ay, no sé dónde escuchaba eso. Una... Un quiebre, ¿no? Por donde entra la luz, digamos, una fractura. Y este estudio pienso que nos abre la puerta a ver cómo este grupo particular de gente negra de clase media mete algo de ruido al mismo tiempo que le pone aceite a la maquinaria, ¿no? Y por eso, pues, entiendo que sea una contradicción fuerte verlo. Pero hay que verlo. O sea, si no hacemos este trabajo de analizar, de desempaquetar, de observar, pues no, no vamos a poder ni siquiera avanzar. Me voy con la inquietud de cómo se vería este proyecto, este libro, este tipo de investigación en México. Seguro habría que comenzar con las clases medias indígenas mexicanas. Sé que en la audiencia está mi colega, amiga querida, Judit Bautista, y estoy así de, Judit, pero ya, estamos comenzando a recopilar y ella ya ha empezado a hacer este trabajo de alguna manera y lo acaba de publicar. Se los recomiendo en Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y este, y ver desde ahí cómo le dan la mano a la población negra mexicana que está como en proceso de identificación, de saber si sí, si no, si salen del proceso, si no, se asume como movimiento o diferentes movimientos. Y creo que es entonces un momento interesante, ¿no? para poder ver, hacer más este trabajo. Y pues feliz de que nos des un modelo, ¿no? De cómo hacerlo. Una, una, una perspectiva, una, una forma muy sólida, muy seria, muy concienzuda, muy, muy, muy cariñosa también, ¿no? Este, y pues te agradezco que en tu conclusión y en el epílogo, sobre todo en el epílogo, pues nos compartas también tu historia, te pongas ahí en el centro de esta, de esta vida, de estas como contradicciones y pues el, el reconocimiento a tu familia, a tu padre. O sea, es como muy, es un libro muy hermoso, Mara, tiene todas estas como, ay, ambivalencias y tensiones que son la vida, ¿no? Y que, pues me da mucho orgullo que estar aquí, gracias por haberme invitado a compartir este espacio y, y me voy así movida y contenta. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Mara va a hacer una, unas palabras para seguir al, al siguiente bloque. Quería decir que la profesora Mónica puso el link donde pueden encontrar el libro. De todas maneras, Mara, si puedes aclarar esa parte de donde se puede localizar el libro antes de, de, de tus palabras y ahorita procedemos con, con el bloque de preguntas. Vamos a comenzar entonces con esta información sobre el libro, Frank, efectivamente, el enlace con la editorial de la, de la Universidad de Guadalajara muestra que el libro, bueno, para la gente que vive en México se puede adquirir en las librerías, también, o sea, en todo México ya está, también entiendo que se va a distribuir en Argentina, se va a distribuir en Costa Rica, aprovechando que Calas tiene sedes tanto en Costa Rica como en Argentina y también en Europa se va a distribuir a través de la Universidad de Bilefe, porque eso es un consorcio de varias universidades del proyecto Calas. Pero para mí, bueno, también se puede conseguir como e-book, pero para mí lo más importante y creo que una de las apuestas fuertes de este proyecto es que después de un tiempo va a estar en acceso abierto y yo aspiro a que muy pronto sea un libro de acceso abierto que se pueda descargar, utilizar en clases, utilizar de múltiples maneras. Entonces, bueno, existen todas esas posibilidades en este momento, también se puede leer en este momento en línea en un enlace que provee la editorial de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues existen todas estas posibilidades para acceder al libro y pues yo no quiero dejar de agradecer y me siento tan, me siento muy contenta, creo que fue lo más acertado haberlas invitado a ustedes tres. Realmente lo que siento es que ser leída por estas tres mujeres potentes, o sea, el poder, el afecto, la lucidez, o sea, ante el azar todo eso me siento realmente muy, muy agradecida. Además, ser leída con atención es un privilegio y sabemos quienes escribimos un libro que una de las partes más importantes de un libro es cómo se recibe, cómo se lee, cómo se puede utilizar y haberlas escogido también a ustedes que tienen experiencias distintas pues me confirma esto de la importancia de hacer esta reflexión también de forma transnacional y no únicamente nacional. Realmente todos esos espejos, es decir, estos, esta posibilidad de comparar experiencias, de iluminar desde distintos focos las experiencias, pues también se agradece y el que hayan ustedes recorrido todo el libro, pues qué lujo, qué privilegio, realmente también yo después voy a escuchar la grabación porque es interesante cómo las personas que leen lo que hacen es acrecentar los contenidos de lo que se escribe, es decir, también se empieza como a relacionar y es esta cuestión de las resonancias que me parece tan importante en la escritura. Entonces, pues por eso, muchas gracias, yo también creo, quiero insistir en eso, que hay muchas posibilidades de narrar las clases medias y que un poco este libro es una protesta contra ese relato canónico sobre las clases medias que las parecía confinar a ese lugar que estaba describiendo Mónica de engrasar la maquinaria del capitalismo y reproducir esa estructura jerárquica y además hacernos imaginar que ya llegamos a una sociedad postclase. Justamente todo el tiempo se nos previene del conflicto, es decir, nos han también como transmitido una imagen negativa del conflicto, como si el conflicto no hiciera parte de la vida y lo importante es y la dificultad. Ahí sí recuerdo al maestro San Islao Zuleta cuando habla del elogio de la dificultad y la importancia de saber que la vida también es conflicto y que lo importante es escoger las buenas batallas y profundizarlas. Entonces, pues, esa es la invitación del libro y por eso documentar estas nuevas formas de hacer que tiene mucho que ver con la experiencia de las mujeres negras que no solamente han sido, digamos, las guardianas de la memoria, pues, en el contexto colombiano ellas han sido las que han sostenido el tejido social de sus comunidades que ha sido completamente desgarrado, violentado por este conflicto larguísimo. Entonces, pero quiero decir ellas también desde siempre quería por eso mostrar las maestras desde los años 40 a las normales ellas intentaron que su el bienestar que adquiría también fuera algo que se expandiera como lo decían en sus palabras en la gente de uno. O sea, y era un poco lo que quería mostrar. Por supuesto que no hay nada esencialista en eso. Las mujeres negras no son virtuosas por ser mujeres negras, pero tenemos la posibilidad de hacer esas investigaciones también como, es decir, me parece importante eso de la disciplina, de la esperanza, en el sentido de la posibilidad de entender que la movilización política es lo que puede cambiar. O sea, de todas maneras pese a que mi lugar ha sido mucho en el ámbito académico, para mí siempre el ámbito académico ha sido un espacio de lucha, ha sido un espacio de buenos conflictos y un espacio pues, por supuesto, eminentemente político donde nos estamos todo el tiempo jugando todo lo que tiene que ver con poder, prestigio, autoridad, o sea, colonialidad del saber y del ser. Entonces, y también vemos pues que ese espacio académico pues se seca si no está en contacto con todo lo que es la movilización social. Y pues yo sí, es decir, de alguna manera veo las dos cosas, veo por una parte pues un racismo persistente, un racismo además que pues xenófobo, sexista, es decir, que se han parado justamente, que ha invertido el signo emancipador de la interseccionalidad y está operando interseccionalmente justamente para para ser todavía más opresivo y contundente. Pero bueno, entonces hay que quiero terminar de todas maneras con, exacto, con una nota que es más como la disciplina de la esperanza, no es una esperanza ingenua, pero es siempre la posibilidad de que se pueda hacer de otra manera. Y ustedes pues me han ayudado mucho a mostrar eso, así que muchas, muchas gracias. Gracias Mara, vamos a continuar con la última parte de este encuentro, ahorita pasaré a leer algunas preguntas que están en el chat para que Mara y nuestras invitadas se unan a respuestas para ellas para terminar, advirtiendo que tanto Evelyn como Cristian que están haciendo la interpretación en lengua de señas colombiana, en unos minutos se tienen que retirar, lamentablemente, pues es su trabajo, tienen otro compromiso, pero continuaremos para terminar la conversación. Dan, quiero agradecerles a Cristian y a Evelyn su participación en este evento, creo que era muy importante que estuviera presente en la lengua de señas, también como una sensibilidad frente justamente a esas diferencias diferencias que quieren pretender separar. Entonces, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, muchas gracias a ella y a él por ese apoyo. Yo voy a empezar también con mi propia pregunta, yo tengo muchas, afortunadamente tengo la posibilidad de hablar con Mara más largo y a mí, y yo quisiera de todas maneras, no es tan fácil para mí hablar corto sobre este trabajo al que me siento muy vinculado, me siento muy contento también de, lo he dicho varias veces, pero no me canso de ver cómo Mara nos sorprende incluso a las personas que conocemos y que leímos, que hemos leído su trabajo y que hemos trabajado con ella en algún momento de su trayectoria, pero me sorprende mucho la capacidad, su capacidad siempre y de enseñarme cosas incluso que yo no sabía sobre esta historia haciendo parte de algún momento de esta investigación y sin duda como el valor teórico que tiene y que ya nuestras invitadas hablaron varias veces y que pueden encontrar en el libro, yo de todas maneras quisiera mencionar algo que decía Mónica y es el entramado emocional que está en el libro y que uno puede encontrarse desde el inicio, hablando un poco de sus propias emociones y de esta niña distinta, de esta niña negra que está en este contexto caleño y un poco hablar de todas estas tensiones y que ella empieza a descubrir desde muy pequeña en ese mundo de las clases medias, en este caso de Cali, me parece que de una vez ahí como que nos conecta con algo muy sincero y muy encarnado del tema sobre el que va a hablar una cosa que me parece genial del trabajo de Mara, de este trabajo en particular es la conexión que hace con la historia colombiana, recordándonos que la gente negra no tiene una historia como paralela, sino que está vinculada a la historia política concreta a muchos momentos históricos muy interesantes de la historia colombiana que esa historia con mayúsculas ha borrado y ha sido blanqueada y digamos hacia un lado digamos el papel, el lugar y las prácticas que ha tenido las personas negras en esos grandes momentos formativos de este proyecto nacional quebrado pero que siempre también esperanzado en algo que va a pasar y que estamos siempre al borde me gusta mucho la manera en que Mara se cruza con aportes muy tempranos de estas discusiones y eso me pareció genial hablando de lo que dice Manuel Zapata Olivella en Levántate Mulato hablando del primer congreso de la cultura negra de las Américas y un poco que ocurrió en Cali en el 97 hablando de de la huelga de los corteros de caña en el 75 y sus sus tensiones con la izquierda de ese momento con el Moir y las organizaciones de izquierda en ese momento y ahí quisiera yo quisiera hablar de todas estas cosas Mara pero obviamente no quiero contar la cosa mi pregunta está más en esta última parte la que quisiera que 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 hablaras ahora y eso de la dificultad de la izquierda de incorporar los problemas de las personas negras en su agenda y tú nos cuentas un poco de este este impase del 75 con la huelga de los corteros y quisiera que que nos hablaras un poco de cómo cómo tú ves actual tú al final de libros es una conexión muy interesante innecesaria con lo que está pasando en Colombia ahora con el paro con con lo que nos encontramos ahora y eso me pareció genial porque porque pone también el argumento de tu libro no como algo como diferente sino algo que nos ayude a entender la historia colombiana y la situación colombiana en general y quería si podías en la en lo que puedas no actualizar esa pregunta o sea tú cómo ves los espacios de izquierda los movimientos de izquierda los partidos de izquierda en este momento en relación con con estas discusiones sobre lo negro sobre lo afro y y también sobre el género voy entonces ahora a leer unas algunas preguntas que están en el chat para escuchar tanto a Mara como a nuestras invitadas entonces una de las preguntas es bueno agradecen la reflexión a Bellamy Ortega pregunta podrían abundar más sobre la importancia metodológica y los retos que ello implica tanto en la investigación como en el activismo de establecer definiciones y diferenciaciones claras en torno a la noción de privilegio dentro del binario inseparable con la opresión de otras formas de ascenso social que no están vinculadas con el ejercicio de formas de opresión, ahí me conectaba también con una cosa que dices Mara que me parece muy oportuna de transformar el privilegio, como esta cosa moral del privilegio de clase media, me parece muy interesante ese argumento en tu libro. Otra pregunta que hace Lara Mendoza, habla que su interés de investigación es el atravesamiento del biologicismo en la fundación de la moralidad de la blanquitud europea, fundadora de la ideología que justifica la explotación y la violencia de las élites mundiales, y pregunta, le parece que el valor atribuido a las personas puede estar asociado a la noción de capacidad productiva, entendida como la validación de la meritocracia en términos de criterios biologicistas, y que este valor atribuido se estructura en términos de raza, género, sexualidad, deficiencia, edad, etc., y que ello produce la implicación de relaciones entrelazadas, de esa meritocracia en las clases medias latinoamericanas justifican la violencia de Estado que pone en crisis nuestras democracias. Tito Mijans pregunta, ¿cuál es la función de la excelencia negra dentro de este proceso de formación de las clases medias negras? Excelencia negra la pone entre comillas. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene para las comunidades negras en general? Y yo sé que son muchas preguntas, me gustaría preguntar sobre el oxymoron, sobre el que reflexiona el libro, sugiere que hoy en día hay más facilidad, la identificación simultánea de ser negro y ser de clase media, pero a la vez por la coyuntura neoliberal, las distintas crisis económicas han cerrado vías para el ascenso social para personas jóvenes, afrodescendientes, y la población en general en América Latina. En su experiencia ha comprobado que ambas afirmaciones son generalmente ciertas, y después hay muchas felicitaciones, muchos aplausos, muchas bravas. Mara, entonces escuchamos tanto a Mara como a nuestras invitadas que quieran aportar a las preguntas que nos están haciendo. Bueno, Fran, creo que me costaría mucho trabajo responder cada pregunta. Es casi una tarea imposible, entonces voy a renunciar a ella, quiero mirar también, además, entender mejor las preguntas. Voy a referirme a cosas más puntuales. Tú decías la relación entre la izquierda y la población afrodescendiente en Colombia. A mí me parece muy importante justamente en esa coyuntura pensar en esto. Yo mencioné y me sentía obligada a mencionar en el epílogo justamente estas tensiones entre hombres, porque eran también tensiones de género, Franklin, entre hombres de izquierda y hombres corteros de caña. Y estos hombres de izquierda que pensaban tener la legitimidad para enseñar a los corteros de caña cuál debía ser la senda revolucionaria correcta. Entonces, pues eso muestra ese lugar que se estaban atribuyendo de guías de la revolución. Estamos pensando en un proyecto emancipatorio, no se estaban pensando únicamente como en términos de clase, pero sí, evidentemente, es decir, eran revolucionarios, eran revolucionarios educados que tenían que precisamente orientar a corteros de caña que eran simples corteros de caña no educados. Es decir, desconociendo también todos los conocimientos y los saberes que da la cualificación política. Es decir, también como no revelando toda la cualificación que habían tenido como agrupación política, como si fuera una cosa que se aprendiera en la universidad. Y pues no era ese el caso. Pero además, me parecía interesante esto de las jerarquías masculinas entre revolucionarios de izquierda y corteros de caña, como si la masculinidad de los hombres corteros de caña fuera una masculinidad menos civilizada, más burda, propia de hombres manuales, fiesteros. O sea, todos los estereotipos existen entre los hombres negros, también se estaba replicando en las relaciones entre, en este caso, personas del móvil y la izquierda. Bueno, ese trabajo, quiero agradecer a Carlos Valderrama por estas reflexiones. No son mías, pero no quiero dejar de mencionarlas, porque por supuesto son muy importantes. Es una de las cosas que me gustaría hacer más ahora. Sé que en Brasil, por ejemplo, ha habido una documentación muy fuerte de los debates internos a nivel del Partido Comunista en relación con los temas de raza. Y me gustaría rastrear eso en Colombia, pero no fue el objeto de mi investigación. Sin embargo, bueno, hay muchos elementos. Estaba pensando incluso en la famosa carta a Movisto Vez, que escribe MSZ cuando renuncia al Partido Comunista en el año 57 en Francia y todos los reproches que le hace justamente al Partido Comunista francés por querer, digamos, exportar su modelo para los grupos colonizados, porque piensa que es el modelo correcto, el modelo más desarrollado. Entonces, César lo que hace es criticar ese chauvinismo inveterado, ese eurocentrismo, esa manera de imaginar que por fuera de la civilización con C no existen otras civilizaciones que no existen una cultura con C mayúscula. Es decir, bueno, todo ese universalismo que en realidad está encubriendo un provincialismo europeo que se imagina el centro del mundo. Yo creo que podríamos replicar eso y es que aquí la izquierda no ha hecho una reflexión sobre su condición mestiza. Yo creo que la ausencia de reflexividad sobre lo que ha hecho el mestizaje pues hace que persista como un obstáculo serio todo el racismo. Es decir, si los hombres no tienen una actitud de reflexividad sobre el sexismo, están condenados a replicar continuamente el sexismo. Lo mismo pasa con los hombres de izquierda, si no hay una reflexión sobre la forma en que han sido racializados como mestizos, lo que eso ha implicado en la reproducción de las desigualdades sociales, no van a poder superar el racismo. Yo creo que eso brilla por la ausencia incluso de los debates políticos. La izquierda colombiana no plantea la lucha antiracista como un eje central de su agenda política. En ese sentido es mucho más interesante lo que ha sucedido dentro del feminismo, también por supuesto con dificultades. Pero yo creo que a fuerzas ya ha incorporado la agenda antiracista dentro de su agenda política más amplia. Entonces eso me parecía importante. Quedé muy intrigada con la pregunta de Tito sobre la excelencia negra, lo que tenía que ver con la formación de las clases medias negras. Pero no sé exactamente, no sé contextualizar la pregunta. De pronto si Tito quisiera ampliarla más para entenderla y poderla explicar. Los otros comentarios son más largos. Y digamos, yo no quisiera como ofrecer respuestas rápidas. Quiero de nuevo invitar a leer el libro como una manera de acompañar de manera, o sea, de modo más como respetuosa esas preguntas, porque ahorita me sería difícil hacer respuestas sintéticas y que vayan al punto. Muchas gracias, Mara. Quisiéramos que nuestras invitadas en dos minutos pudieran, yo sé que es poco tiempo, conectarse con alguna de las preguntas, con alguna de las cosas que dijo Mara, o algo que se les haya quedado por decir y quisieran terminar con eso en el orden que quieran. Tranqui, yo voy a hablar rápidamente, muy brevemente, porque Mara dice, si tenemos poquito tiempo, solamente quiero responder una pregunta, sobre la meritocracia o sobre estas discusiones sobre legitimidad, etc. Penso que hay una pasaje en este libro que voy a hablar con Mara en este momento y queda esta mensaje de libro, lea un libro. La discusión de Mara dice de esta forma, la primera característica de estas clases medias es que la diferencia de sus contrapartes no marcadas en términos raciales debe enfrentar el racismo de múltiples formas, las cuales interpelan la legitimidad de su posición social. Esta experiencia las alfabetiza en términos raciales, enseñándoles a identificar fácilmente las prácticas racistas e enfrentarlas con base en un repertorio variado de prácticas discursivas y materiales. Un segundo rasgo de diferencia es que las clases medias negras tienen más probabilidad de sus contrapartes blancas de ser económicamente vulnerables. Penso que esta pasaje es muy elucidativa de este estudio. Muchas gracias Mara, muchas gracias Jochi y Mónica y toda la platea por esta posibilidad de discusión. Buenas tardes. Gracias Flavio. Muchas gracias Flavio. Mónica, Ochi, lee el orden que quieran. Bueno, yo, son muchas cosas, pero me quiero referir tal vez a lo que, a tu pregunta, a Franklin y a lo que Mara también respondió. Yo creo que la izquierda latinoamericana y caribeña ha sido profundamente eurocéntrica y colonial, ¿no? Y yo creo que es una cosa que le estamos diciendo hace mucho tiempo, pero que no toman cabeza. O sea, yo de verdad no veo ni siquiera algunos partidos de izquierda que se propongan una lucha seria contra el racismo, por ejemplo. Es decir, hablan de inclusión, porque es en la lógica de multiculturalismo liberal, ¿no? Y yo creo que cada vez más tenemos que hacerle mucho más presión, no solamente a la izquierda partidaria, sino también a la izquierda social, ¿no? Porque ya, en fin, es muy complicado. Y la pregunta que nos lleva a todo esto es que, ¿qué es lo que podemos hacer? Espérate, no se escucha. Ochi, te perdimos, perdimos tu sonido. Ay, ¿qué pasó? No te escuchamos. Frankie, pienso que Mónica puede hablar. Sí, sí. Y Ochi, si te vuelves a conectar. Sí. Yo quería nada más decir algo sobre esta noción de privilegio. O sea, la pregunta era si la noción de privilegio y otras formas de ascenso social que no estén vinculadas con el ejercicio de formas de opresión es como posible tener ese tipo de reflexión. Y yo creo que la noción de privilegio nos está haciendo un poco de ruido, más bien daño a las discusiones más críticas, porque asumen... Bueno, nos ponen también en una contradicción, ¿no? Porque asume que el sistema como está, está bien y tiene unos privilegios que solo unos tienen y los demás los quieren, digamos, de manera muy simple. Y creo que eso nos da como una falsa perspectiva sobre el tipo de vida social que queremos. Es difícil, y tuvimos varias conversaciones con Mara sobre esto, porque sobre todo cuando hablábamos de belleza, de mujeres negras, decir, bueno, ¿cómo criticamos la categoría mujer cuando las mujeres negras no han ocupado esa categoría? Y Angie, tienes un micrófono para mí. Y creo que aquí también pasa lo mismo, o sea, el pensar que la manera en que se ha organizado la sociedad y las formas que ha distribuido son las buenas, son las que todos tenemos que tener acceso, creo que nos limita el horizonte de posibilidad, o sea, la imaginación radical que deberíamos estar ejerciendo va más allá de ocupar esos privilegios o de hacerlos más apetecibles o menos complicados o más, pues sí, como que pareciera que tenemos, como estas mujeres, ¿no? Decir, bueno, es que estas mujeres están mostrándonos una forma más colectiva y benigna de acceder al privilegio, ¿no? Pero yo digo, bueno, es una forma de sobrevivir este sistema que es mucho más digna y mucho más interesante, más colectiva, pero no necesariamente ninguna de las imaginaciones o de las propuestas que se basan en adquirir acceso a estas formas de privilegio que tenemos nos abren el horizonte a lo que sería posible. O sea, siento que todavía estamos por imaginar más allá de este sistema de clase, ¿no? Y creo que hacer este tipo de trabajo, como el análisis de Mara, nos va abriendo puertas para ir hacia allá. Este, bueno, eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Ochi. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo creo que ya me oyeron la primera parte, ¿no? Que la izquierda es profundamente eurocéntrica y que no se compromete, digamos, con un proyecto antirracista. En torno al feminismo, yo no soy tan optimista. Yo creo que en términos de algunos espacios sí se habla de la interseccionalidad, pero no estoy tan segura que se haya incorporado realmente una posición antirracista. Yo lo que veo es cada vez más un feminismo blanco bastante fortalecido, ¿no? Y quiero solamente en dos minutos decir, hay una pregunta muy interesante, ¿cómo evitar ese ascenso social individual para hacerlo colectivo? Yo creo que eso tiene que ver con las luchas sociales. Es decir, si no hacemos luchas sociales colectivas que realmente no solamente cuestionen las lógicas de poder, sino que las transformen, pues es muy difícil. No se trata de una cuestión altruista de cómo yo cedo ciertos privilegios, aunque también, ¿no? Sino una lucha social que es estructural y sistémica. Me quedo ahí. Y muchas gracias, Mara, por tu libro. Me encantó. Yo te dije tu forma de escribir. Me gusta mucho. Me acerca mucho. Y también compartir con Mónica, Flavia y Franklin para mí es un privilegio también. Así que gracias. Muchas gracias, Ochi, a Mónica, a Flavia por su generosidad, con Mara, con la Escuela de Estudios de Género, la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica del Chocó. A las cuatro de la tarde tendremos nuestra conferencia principal con la profesora Moya Bailey. Muchas gracias a Christian, a Evelyn, que se quedó un poco más tiempo con más de lo que debían. Muchas gracias a todas y todos. Hay muchas preguntas, pero digamos, este libro seguirá circulando. Seguramente no será la única oportunidad para hablar sobre él. Entonces seguiremos haciendo espacios para eso. Muchas gracias a todas y todos. En este mismo link tendremos la conversación en la tarde. Muchas gracias al equipo de la escuela también, que nos apoya en todas las cuestiones técnicas de esta conversación. Nos vemos en la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.